hola amigos de la huasteca vamos a preparar champiñones tengo un cuarto de champiñón tres chile pasilla los dientes de ajo el pasote y 22 y tomates sal vamos a ocupar vamos a tostar el chile no se lo voy a partir la mitad así quitamos la patita ya terminé de partir el hongo lo lavé hongo champiñón pues ya vamos a moler ya el chile ya le puse dos dientes de ajo ya tengo picado el tomate chile remojado con agua calientito vamos a poner agua también en el ecuador voy a colar el chile también le vamos a poner cebolla está caliente el aceite una vez le voy a echar la salsa voy a poner el apazote sal al gusto pues ya lo voy a poner en champiñón voy a seguir viendo el condimento así lo voy a servir así lo voy a servir yo voy a probar ya está listo están las tortillas a ver qué tal nos quedó está muy sabroso quedó muy rico espero que les haya gustado el vídeo ya sería todo y hasta pronto todo